Música Buenas tardes para la comunidad del sur del Tolima Nos encontramos en este momento en el PR20 Donde se presentó un deslizamiento de la banca De manera total Generado por las fuertes lluvias que se han presentado en la región Lo cual ha incrementado la corriente, el cauce del río Y como vemos el río que es muy dinámico Entonces va de un extremo al otro En este caso sucede que en la noche anterior Se tiró para el lado de la banca en la margen derecha Y generó el deslizamiento Y por eso a Panamá se dio planadas ahí al lado Nosotros tenemos la máquina muy cerca También haciendo prevención para lo mismo que puede pasar en Caño Fisto Ante la emergencia acá pues trajimos la máquina de Caño Fisto Que es la que ustedes ven trabajando al fondo ¿Qué vamos a hacer nosotros? Inicialmente vamos a hacer una especie de batea Donde vamos a cortar la vía Batea prácticamente hasta donde está el bus Vamos a bajar del terreno a eso Una batea para poder dar transitabilidad Mientras con los especialistas determinamos Que obra de contención definitiva vamos a realizar Entonces mientras tanto queda Una batea de una longitud de aproximadamente 200 metros Sobre material granular Apto para la circulación de vehículos y de las motos Igual para los transeúntes Y darle comodidad para que la gente no quede aislada Vamos a tratar de ver si de pronto hoy Así sea la medianoche Logramos dar paso Estamos esperando que venga una cama baja Con otra retro que tenemos en Sanjones Entonces ya trabajaríamos en los dos frentes Y obviamente agilizamos más el trabajo Para poder dar vida rápido Gracias por ver el video